Hola mi gente linda del canal de Bosque Goloso, bienvenido, bienvenido a nuestra cocina, a la cocina de Bosque Goloso. Hoy chiquillos vamos a traer una receta súper sencilla, súper rápida, súper rica, que a todos los chiquillos chicos, bueno chicos y grandes, a todos nos gustan. Y son unas galletas, unas galletas de mantequilla, pero a algunas le vamos a poner alguna chispita de chocolate, que el chocolate siempre da vida, ¿verdad? Fíjense, esta galleta me la ha pedido un seguidor que tiene 9 años, él se llama Itiel, muchas gracias Itiel. Y me ha pedido y me ha dicho, Sele, por favor, vamos a hacer galletas. Y aquí ya tenemos la receta de galletas, el pobre ha tenido que esperar un poquito, pero ya las tenemos aquí, en Bosque Goloso, en nuestra cocina. Así que chiquillos les animo, si no se han suscrito a nuestro canal, que se suscriban a Bosque Goloso, que den un dedito arriba para que así el vídeo pues siga hacia adelante, compartan y que este canal pues crezca como una gran familia, que es lo que pretendemos aquí, en Bosque Goloso. Así que ya me callo porque soy una pesada, nos vamos con nuestra galleta que son súper fáciles, para la leche, para lo que querramos, para el chocolate, para lo que sea. Y nos vamos a la cocina nuestra a hacer nuestra galleta. Y Itiel, va por ti. Bueno chiquillos, miren, aquí les presento todos los ingredientes, son súper fáciles. Miren lo que vamos a empezar, vamos a poner 80 mililitros, 80 gramos, no sé, yo creo que son mililitros, de mantequilla. ¿La pueden cambiar por aceite? Sí, pero entonces ya no serían galletas de mantequilla. Yo la tengo aquí ya derretida, 80. Vamos a poner 50 de azúcar, esto un poquito más también al gusto, si te gustan más dulces, más dulces, yo le voy a poner 50. Vamos a ponerle un chorrito de vainilla, vamos a ponerle una pizquita de sal, un huevo, una taza de harina, que serían como 200 o 250 de harina, y un sobrecito de polvo de hornear. Esto está todo tamizado, acuérdense para que no se le queden grumos. Yo voy a utilizar chocolate de este, que vienen las pipitas de dos chocolates, y también voy a hacer algunas con chocolate negro solo. Cuestión de gusto. Vale, estos son los ingredientes, y ya los tenemos aquí ya preparados, y ya, empezamos. Tenemos nuestro cacharro, porque lo vamos a hacer con batidora de mano, o sea, no nos va a hacer falta nada, sino así y rapidito. Venga, empezamos ya. Bueno, mi gente, miren, aquí vamos a poner la mantequilla. Primero que nada, le doy vuelta así, porque ya la derretí, pero ustedes saben que la mantequilla, desde que pasa un poquito, pues otra vez se pone dura. Mira, 80 gramos, 80 mililitros, de mantequilla. Ahora ponemos los 50 de azúcar. Lo pueden cambiar por azúcar moreno si quisieran, pero yo, esta es la que tengo en casa, esta es la que voy a poner. Una pizquita de sal, o sea, esto es una cucharadilla de café, vamos a ponerle un poquito así. Vale, estamos hablando de una pizquita, lo que nuestro dedo coja. Ahí. Vamos a ponerle nuestra vainilla. Un chorretón. Y vamos a moverlo. Vamos a mezclar primero todo esto bien. Así. Hasta que el azúcar se disuelva bien. ¿Vale? Son súper fáciles y quedan riquísimas. Háganlo con los chiquillos en la casa, que los van a entretener un montón. Y verás qué buenas son. Y esta galleta, me las pidió, pues es un seguidor nuestro, tiene nueve añitos, se llama Itiel. Y yo se la voy a dedicar a él. Porque él es un antojo de galleta. Y es súper leal. Él ve siempre mis cosas cuando las subo, mis vídeos. Y la verdad, que se lo merece. Una vez esto ya, ponemos nuestro huevo. Yo lo puse primero aquí, para asegurarme de que no cae ninguna cáscara. ¿Vale? Nuestro huevo. Y movemos. Mire, así. Ahora vamos colocando nuestra harina con nuestros polvos de hornear. De poquito a poquito. Le damos primero así. Batimos esto. Y incorporamos los otros. Y así vamos a dejar una masa como si fuera una cremita. ¿Vale? Una vez ya la tengas, se la enseño. Bueno, mi gente. Mire qué masa más rica. Mire. Así. ¿Vieron qué masa? Súper rica. Así. No puede estar aguadita. Tiene que estar así. Más que un puré. O como un puré, por lo menos. Vale. Ahora vamos a apartar un poquito de aquí. Y después, lo demás, le vamos agregando chispitas de chocolate. A ver, miren. La vamos a poner por aquí. Ya tengo preparado mi bandera. La he mojado. Y le he puesto papel. ¿Vale? Me gusta hacerlo así. Porque así no se mueve. Entonces, miren. Vamos a poner. Esperen que ya voy. Súper fácil y súper rica. Mire. Aquí lo tengo, ¿ves? Vamos a poner un poquito para allá. Vale. Con una cucharita normal. De esta de sopera. De tomar sopa. Cogemos esto. Y lo vamos poniendo aquí. Así. Si las queremos redondear un poquito, pues las redondeamos. Si no, pues así. ¿Vieron? Así. Vamos a hacer otras dos. Y después a las otras le ponemos chocolate. Mire. Yo las redondé un poquito. Las aplano un poquito, pero muy poquito. Dejen siempre un poquito de separación, ¿vale? Vamos a hacer otra. Mire. Por aquí. Así. Se me había olvidado decirles que si los huevos son pequeños, pónganle dos. ¿Vale? Si los huevos son pequeños, le ponen dos. Mire. Así, para dejarla redondita. En este la podemos dividir. Dividimos. Esta es para una. Y esta es para otra. Aquí. Le vamos a poner la de pipita de chocolate negro. Así. Al gusto también, ¿vale? Esto es al gusto. A ver que me he hecho fuera de cámara. Mire. Aquí. Las revolvemos. Al gusto. Vamos a poner un poquito más. Para no quedarnos ahí miserientas. Y con el otro trozo de masa, exactamente lo haríamos, pero con las pipitas de chocolate blanca y negra. ¿Vale? Y las vamos colocando exactamente igual. Ahora cogemos así. ¿Vieron? Las vamos poniendo aquí. El tamaño, el que ustedes quieran. Una más grande, otra más chica, como ustedes quieran. Bueno, ya tengo mi horno precalentándose. La vamos a poner a 180. Calor arriba y abajo, sin ventilador. Recuerden, porque se nos seca mucho la masa. Y la vamos a poner 20 minutos. ¿Vale? Depende también mucho del horno. Si ustedes ven que su horno está antes de los 20 minutos, pues ya está. Lo apagan. ¿Vale? Me quedo haciéndolas y colocándolo todo. Y una vez las tengo, regresamos. Bueno, chiquillos, miren. Así quedaron. Bueno, lo bonito de esta galleta es que la podemos hacer el tamaño que quieran. Mira, yo las hice un poquito más grandes, otras un poquito más chicas, una con más chocolate, otra con menos. Eso es lo bonito de cocinar en casa, que podemos hacerla como nos dé la gana. Y esto es una receta que con los chiquillos la hacemos perfectamente bien. Bueno, pues ya nos la vamos a llevar a nuestro horno. Recuerden, 180 calor arriba y abajo, sin ventilador, aproximadamente, por mi horno, 20 minutos. Pero exactamente desde que yo termine de hornearse, yo les digo cuánto estuvo mi horno, porque todos los hornos no son iguales. ¿Recuerdan? Vale. Pues aquí están nuestra masita y nuestra galleta. Nos la llevamos al horno. Bueno, mi gente, miren qué galletas. Miren qué galletas nos han salido. Unas galletas espectaculares. O sea, qué galletas chicas las del supermercado. Las nuestras, para nada. Galletones. Buenísimas. Bueno, me tardaron 17 minutos por mi horno, ¿vale? Pero repito, todos los hornos no son iguales. Si las quieren más chiquititas, menos masa. Si quieren más cantidad, acuérdense de duplicar siempre más los ingredientes, ¿vale? Aquí creo que nos salieron como 11, pero yo las hice grandes. Recuerden que como ya va por dornear, van a crecer bastante, pero a mí me gustan así, granditas. Si las quieren más pequeñitas, pues menos cantidad en la cuchara, ¿vale? Estas son las de chocolate. Miren cómo quedaron. Todavía están un poquito calentitas. Están un poquito, no un pocaso. Vamos a partirla a ver qué tal. Miren. ¡Uy, qué rica! Miren, miren, miren. Miren qué esponjosidad. Miren. ¡Uh, qué buena! ¡Qué buena! Miren. Buenísima. ¡Uh, chocolate! ¡Qué buena! Me voy a chupar el dedo. ¡Qué rica! ¡Riquísima! Me la hago las manos. Y vamos a partir las que solamente llevaba mantequilla. ¿Se acuerdan? Que eran estas. Pues mira, vamos a partir estas. Miren. ¡Uy, qué buenas! ¡Qué esponjosas están! No se quedaron duras. ¡Ay, mira! Miren. Miren qué migas. ¡Ay, está deliciosa! Tiene un olor riquísimo. Háganlo, chiquillos. Háganlo que está buenísima esta galleta. Están riquísimas. Las voy a probar a ver qué tal. ¡Qué rica! ¡Mmm! Muy bueno. No se quedaron secas. Se quedaron riquísimas. Háganlo. Bueno, pues qué les digo, mi gente. Aquí está la receta de la galleta. Mantequilla y otras con chocolate. Así tenemos para variar. A ver, ya he cumplido con mi suscriptor o mi seguidor. Y tien, míralas. Ya las tienes. Ahora lo único que toca es decirle a mamá que se levante del sillón y que te las haga. ¿Vale? Que tú le ayudas. Y hazlas porque están riquísimas, y tien. Mira, estas son tus galletas. Chiquillo. Chiquilla, muchas gracias por los que están suscritos. Muchas gracias por los que se van a suscribir, que van a ser un montón. Y que les digo. Que cuídense mucho, que los quiero mucho. Que me den un dedito hacia arriba. Que apreten la campanilla para que les lleguen todos los vídeos que nosotros hacemos como estas delicias tan ricas. Y desde aquí, desde mi isla de Gran Canaria y desde Bosque Goloso, muchos besos y muchos abrazos. Y los quiero mucho. Cuídenseme. Chao. Chao.